Bienvenidos, amiguitos. Hoy aprenderemos figuras geométricas. Aprendiendo las figuras geométricas. ¿Qué viene ahí? ¡Un círculo! ¿De qué color es el círculo? ¡Amarillo! ¿Qué viene ahí? ¡Un triángulo! ¿De qué color es el triángulo? ¡Verde! ¿Qué viene ahí? ¡Un cuadrado! ¿De qué color es el cuadrado? ¡Rosado! ¿Qué viene ahí? ¡Un rectángulo! ¿De qué color es el rectángulo? ¡Azul! ¿Qué viene ahí? ¡Un rombo! ¿De qué color es el rombo? ¡Anaranjado! ¡Azul! ¿Qué viene ahí? ¡Una estrella! ¿De qué color es la estrella? ¡Azul! ¿De qué color es la estrella? ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué viene ahí? ¡Un pentágono! ¿De qué color es el pentágono? ¡Azul! ¿Qué viene ahí? ¡Un corazón! ¿De qué color es el corazón? ¡Rojo! ¿Qué viene ahí? ¡Un hexágono! ¿De qué color es el hexágono? ¡Morado! ¡Un hexágono! ¡Un hexágono! ¡Un hexágono!